En la comunidad de Los Querques, Namasigüe, fue detenido Juan Ángel Baca por el delito de tráfico ilícito de drogas. Hoy, que fue presentado a audiencia inicial, explicó que él en su negocio vende bebidas alcohólicas menos droga y que a sus 50 años hasta hoy es detenido. Es lógico que yo no voy a decir algo que no sé, pero si me pregunta la trayectoria de cada uno de los miembros de que viene a la comunidad de Los Querques, como yo, Julana es así, Julana es de tal familia, pobre, humilde, trabajadora, o sea que uno conoce toda la trayectoria de las personas y yo con ellos nosotros, los hemos creado ahí pues. Y la verdad que creo que de mí no tiene quejas, porque yo no me gusta meterme con nadie. ¿Nunca había conocido ustedes la Bartolina? No, jamás en la vida, hasta ahora y como le digo yo, pero siempre hay una primera vez en la vida y uno tiene que asimilar, le digo yo, porque son pruebas que Dios le pone a uno. ¿Usted tiene su negocio? Sí, yo tengo mi negocio. No, un negocio, vendo cerveza, cigarros, churros, todo, confites. ¿Y cuánto tiempo tiene de tenerlo? Ah, desde el 2017. Sí, a mí me sorprendió porque yo estaba sentado en una silla. ¿Y había clientes? Sí, había gente ahí, había gente, había varios afuera, ahí en el porcho, en la casa. Yo estaba con una sobrinita mía ahí sentada, me iba a pasar el carro para arriba, pero cuando uno no debe nada, no le temen nada. Ya que me asustó yo que me empezaron a girar a mí, que me habían puesto un montón de cosas ahí, que hasta, que soy de una banda de los hostilitos, que ni ideas tengo yo de que quiénes son los hostilitos y todo, me lo digo yo de que, bueno, pero ellos saben lo que hacen, pero de una u otra manera uno tiene que salir adelante. Mientras tanto, los vecinos de don Juan Baca dijeron que lo han visto trabajar honradamente y que no creen que él se dedique a este ilícito. Así estamos aquí apoyándolo porque somos vecinos y sabemos la conducta del bar. Entonces, sería justo que el hombre saliera libre porque no tiene por qué culparlo de cosas que nunca se le ha visto. Cuando las personas son culpables, desde abajo se les ve el movimiento de trabajo ilícito y todo eso, y en este caso es mucho, muy diferente. Sí, porque un mal vecino nadie lo va a apoyar, nadie va a decirle cierto, va siendo mal portado y todo eso, se dio mala conducta. Entonces, por eso estamos acá. El imputado también mencionó que el día que los elementos de la Dipanco hicieron el allanamiento no encontraron droga, pero al traerlo a la oficina le notificaron que habían hallado cierta cantidad. Mientras tanto, la abogada Dilenia Herrera solicitó ante la jueza un sobreseguimiento provisional. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera. El deporte del Deporte del Deporte de la República. Él era un departamento que había escיבado del Deporte de la República.